¡Vamos a Sanabajo, compadre! A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó a aquella mujer tan distinguida La abrió y bajaron de aquella troca en zapatillas Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres, pa' una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que digan En la sierra y la ciudad yo soy la china Quien dijo que las mujeres no podían Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bujana yo la he visto recordando Lo que tiene y a sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado Del señor de Navajo atrae respaldo Bien hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0105 y 04 Y hay en Temorista vego sin descanso Pa' muchos el verde es vida y yo lo muevo a mi medida Y en carreras de caballo se ha apostado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Gane o pierda que el festejo siga y siga Javier Rosas y una banda lo ameniza A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quien viene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La viva carta que ya troja en zapatillas 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 La viva carta que ya troja en zapatillas